Mente sana en cuerpo sano Familia del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Bianca de Sousa y me encuentro con Diego Acosta El día de hoy traemos público, señoras y señores Oye Diego, a mí me dijeron que tú haces ejercicio Así es ¿Qué te gusta practicar? Pues ahorita estoy haciendo box y paddle ¿Box y paddle? Sí Y también me gusta bailar, sinceramente También bailas ¿Nos enseñarías un pasito? Me encantó, no, pues que Venga, venga, vamos a darle Vamos a hacerlo al mismo tiempo, ¿ok? A ver Muy bien, me encantó Oye, entonces bailas, ¿en qué bailas? ¿En qué bailo? En el piso Me encanta, me encanta Este hombre baila en la mesa, en el piso, en todos lados ¿En la verdadera bailas? En todos lados, en todos lados ¿Dónde son los mejores conciertos de baile que das? ¿Conciertos de baile? Conciertos, se dirá así Shows de baile, ¿no? Un show, tal vez, ¿eh? Un concierto, no canto, ¿eh? No canto No cantas, pero bailas ¿Lo compensas con un baile? Sí, lo compenso ¿Y el pablo compensa? Eh, no sé ¿Algún trauma? Sí, yo creo que un trauma, ¿eh? De chico Es cierto, Diego Oye, Diego, la verdad es que qué padre Para los que no saben, Diego también hace teatro musical Así es Entonces, por eso de ahí sale todo Todo el baile El baile hongo Diego, qué gusto ¿Nos quieres cantar algo? Me están pidiendo acá en producción ¿Cantar? No, yo no sé cantar Yo no sé cantar Vamos cantar algo improvisado Ok Sí, listo, listo Y dos, tres Y La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Las pompis Porque le falta, porque le falta Una pasita para andar Alejandro es el único aguado Que no le encantó nuestra presentación Nuestro show Pero Diego, ¿te has rifado el día de hoy? Venga Tienes toda la razón Para poder tener un cuerpo sano También hay que estar sanos mentalmente Familia Los queremos Los amamos Y les mandamos un saludo Hasta sus casitas Bye, bye